¿Qué pasa Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy os traigo un vídeo espectacular Os traigo un vídeo espectacular, de verdad Pero antes de todo os quiero recordar Keybrons que hemos abierto la web de Keybron.com Una web en la cual pues puedes visitar el canal de Youtube, los directos de Facebook incluso las noticias de Pokémon GO escritas, ¿vale? O también podéis comprar cartas y que yo os las abra en un directo, ¿vale? Comprar packs de cartas a un precio que bueno, las compráis con otras webs y está súper barato, porque recuerdo que yo no quiero ganar dinero con las cartas, con las ventas de cartas sino que lo que quiero hacer es tener contenido en directos, así que Keybrons ya lo sabéis, estoy abriendo últimamente todas las compras que vais haciendo y la verdad que están saliendo cosas súper chulas, ¿vale? Las veréis próximamente en el canal secundario y ya os digo Keybrons que bueno, que os paséis por ahí, por la web, que tenéis el link de la descripción, hombre, que está bien, hombre, claro que sí, claro que sí ayudad ahí un poquito a que haya contenido de cartas, que la verdad que está muy pero que muy chulo. Keybrons, lo que os quiero comentar es el vídeo de hoy, ¿vale? El vídeo de hoy es espectacular, os lo digo de verdad, o sea, cada día hago directo de Pokémon GO en Facebook, sí y ocurren cosas escalofriantes, brillantes que son increíbles, o sea, parece increíble lo que me está pasando últimamente en los directos de Pokémon GO de Facebook y os invito a que veáis lo que me pasó, pues esta semana, durante esta semana venga, va, os dejo con el clipecito ¡Hala! Venga, va, ¿quién quiere hacer un Regigigas? Que me lo diga que tenga agregado, ¿eh? que tenga agregado ¿vale, guapetones? No empecéis ahí y tal no me gusta no poder saltar esto tíos, tíos, no sé qué opináis vosotros pero me da asco me da asco no poder saltarlo ¡Vamos! 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 ¡El segundo! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Y ahora qué?! ¡Vamos! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡¿Y ahora qué?! ¡Vamos! ¡Chinesito! ¡Chinesito! ¡De mi corazón! ¡Ahí estamos! ¡Para saca! ¡Fa! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Gabrón! Es malísimo no sé ni para qué lo valoro es malísimo pero ojo ¡Gabrón! ¡Uy! ¡Poder oculto! ¡Poder oculto! ¡El eléctrico! En teoría es de los buenos ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Québrón! ¡Chinesito! ¡Para saca! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Y ahora qué?! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Segundo! ¿Dónde están los swine noobs? ¡Matarile! ¡Lile! ¿Dónde están los swine noobs? ¡Matarile! ¡Lile! ¡Chim! ¡Pom! Que por cierto voy a hacerlas así que salen ¿Ves? ¡Vamos! ¡Chini! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ja ja ja! ¡Hora destacada! ¡Con shine incluido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fa! ¡Y ahora qué! ¡Papu! ¿Y ahora qué? ¡Bien! 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 ¡Québrón! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Dos minutos! ¡Vale! 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 ¡Me estáis! ¡Me estáis! Me estáis liando! ¡Me estáis liando! ¡Vale! Lo siento, tío ¿Y por qué no pongo luchas yo? Fuera, hombre Voy a ayudarles porque esta pobre gente no pueden con él No pueden, mira, no pueden Si no entro yo aquí en acción Con mis luchas Con mis luchas Grande Grande Yo quiero otro, Regi A ver Si hay, invito a más gente Si no hay, no puedo ¿Vale? Guapos Y si alguien le... ¡Vamooos! ¡Vamooos! Iba a decir Y si alguien le sale Shiny Me debe sexo Pues me debo sexo A mí mismo ¡Vamooos! ¿Y ahora qué? El tercero ¿Y ahora qué? ¡Fa! Lo mío son las raids Joder, dejemos el PvP Lo mío son las raids ¡Vamos que nos vamos ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Aquí se viene! ¡Y ahora qué! ¡Y ahora qué! ¡Fa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo esperaba, eh! ¡No me lo esperaba, eh! Os lo prometo, eh No me lo esperaba, eh ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El azul! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Papu! ¡Oh! ¡93 de Juve! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Con un 93 de Juve! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Brutal? ¿O no es brutal? Es que yo alucino, ok? O sea, os lo digo verdad El primero El primer Regigigas Shiny Lo conseguí en el canal Que os lo traje, ¿vale? Y fue, pues, aquella misma noche Que salió El día siguiente Empiezo directo Y ¡Pam! El primero de los que habéis visto ¡Pam! Ahí está Shiny Después llega el martes Con la hora legendaria Digo, la hora destacada de Swainu ¡Pum! Shiny Y luego ¡Pam! El miércoles en la hora legendaria ¡Toma! Otro Shiny ¿Esto qué es, Gibrons? ¿Cómo puede ser? ¿Estás bendito? No sé ¿Qué opináis vosotros? ¡Like al vídeo! Si das un like a este vídeo Te aseguro que te saldrá un Shiny hoy O próximamente Comenta lo que te dé la gana KeyBron, suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon Go De manera oficial en español Este es vuestro canal Y mucha, pero que mucha suerte En que vosotros también saquéis Todos los Shinies ¿Qué hay? Claro que sí ¡Vamos! ¡KeyBronGamer! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo!